Tu lugar es a mi lado, hasta que no quiera Dios Hoy sabrán cuanto te amo, cuando por fin seamos dos Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuanto te amo, cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro, amar así sin condición Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuanto te quiero, amándote hasta mi final